Lo dice todo. Le da de ahí. ¡Gol! ¡Gol! Pasa el hueco. Serrán Torres. La recercada arriba, cabezazo. ¡Gol! Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha. Neymar la abre al sector izquierdo. Buen pase. Centro, Nari, el segundo. Camisazo. ¡Ve con el travesario! ¡Gol! 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 Esto es una fiesta de su mejor ritmo. Enorme el goleador. Agarró ese remoto en el área y la tomó para meterla en el arco. La defensa marcó mal. El arquero dio... Increíble. Esto parece juzgado. Que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. ¡Gol! El centro de cabeza. ¡Gol! 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 Partido recontra liquidado. ¡Gol! 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 ¡Gol!